Ya enseguida a ver... Ya enseguida a vermos el cago Ya falta poco Ya falta poco Buenos días gente bonita de mi canal de Roy King 50 Hoy tenemos un programa súper diferente porque la gente me está preguntando y me dice Oye, ¿cómo la gente maneja bicicleta en Barranquilla? A raíz de un programa que hice hace poquito yéndome para el malecón de Puerto Colombia La gente quedó animada con el tema de la bicicleta y que mostrara un poco más de Barranquilla Hoy les tengo una sorpresa porque hoy vamos a estar indicándoles esta, la principal salida de Barranquilla, Cartagena Porque es la principal donde se maneja bicicleta aquí Desde el monumento de la bicicleta comienza esta vaina bien chévere En esta autopista que fue inaugurada por Alfonso López Michelsen en el año 1976 Miren qué hermosura de autopista Y aparte de todo, como la reconstruyeron al final, entonces nos la hicieron bien bacanas para los que manejamos bicicleta Entonces quédate aquí porque este programa va a estar sencillamente espectacular y yo sé que te va a encantar Así que aquí comenzamos Como es bien sabido Barranquilla tiene varias entradas y varias salidas Normalmente que hacen las personas que quieren manejar bicicleta aquí en Barranquilla Ubican una de ellas, ya sea la cordialidad, que es un poquito peligrosa, vía Cartagena Está también la vía a Juanmina, que quedó espectacular en un tiempo, estuvo regularcita y hoy está bien bacanita Les tengo un programa también desde la vía de Juanmina, que es la de los moteles en Barranquilla Y esta, que es la más importante para mí, que es la carrera 46, que es la vía al mar que nos conduce a Cartagena Y que la gente la agarra desde aquí, desde la 93, desde el sábado de la 93 la va llevando, la va llevando Hasta la hielo chino, la lleva hasta el peaje y así sucesivamente Entonces cada quien hace su escala y unos se van hasta Lomita Arena, otros hasta el volcán del Totumo Y otros los más bacanos y los más profesionales llegan hasta Cartagena, van y vienen Entonces, arrancamos porque hoy te voy a indicar este mundo de la bicicleta en Barranquilla, como es que es la vaina Bueno, el parque en Barranquilla de la manejada de la bicicleta, así como te lo decía, comienza ya en la 96 Y tienes dos formas de venirte, o te vienes de tu casa en bicicleta, de cada uno de los barrios de Barranquilla Y te encuentras normalmente aquí, en la 96, en la estatua de la bicicleta O en su defecto señores, te vienes en tu carro, parqueas por aquí, por la Porto Azul Y cada quien va escogiendo como es el tema, entonces encontramos que mucha gente en su carro Va llegando, va parqueando, va organizando su cuento y aparte de eso, arranca, prepara su bicicleta Se pone su casquito y el parque es bien bacano Ojo, en Barranquilla la bicicleta es para levantarte 4 y 30 de la mañana, 5 en punto de la mañana Sale derechito, bien tempranito y normalmente aquí se maneja entre las 5 de la mañana y las 9 de la mañana Después de 9 de la mañana, compadre, no vas a encontrar casi a nadie en esta carretera o en esta autopista al mar manejando bicicleta Así que desde el monumento o las letras de Barranquilla de bienvenida Yo, Roy King 50, te invito a que me acompañes hoy a manejar bicicleta Bueno y bajando a la 46, así como te estoy mostrando, te vas a encontrar con las letras de Barranquilla Y posteriormente al ladito de la clínica Porto Azul, hay una cantidad de personas que te cuidan tu carro Y como te lo estoy mostrando, pero de cantidad de gente cuidando carritos Y con el portabicicleta no tienes ningún problema Porque aquí puedes dejar tu carro parqueado así Vea cómo está toda esta gente aquí, vea señores Si tú vas dejando, todos, 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 todos van dejando su carrito parqueado Y todos van arrancando de aquí derechito, derechito Porque aquí derechito es que salimos hacia Portocolombia Lleguen los chinos y hasta el peazo Así que vamos a echarles, hoy es día de neblina en Barranquilla Que no es muy normal, pero como ha estado lloviendo un poquito La naturaleza nos presenta esta hermosura de vida Y como te vengo diciendo, aquí el parqueo es 1A Aquí hay gente que está trabajando para cuidarte tu bicicleta Y también todo lo que dejas aquí, el portabicicleta y todo esto venga Oye, cuánto vale la hora, diga la gente del canal Vale mil barras Mil barras, ya yo te dije que mil barras es lo mismo que mil pesos O sea, no vayas a pagar doble Mil barras es la moneda de nosotros los Barranquillanos, ¿verdad? O sea, que si manejas diez horas son diez mil barras Son diez mil pesos, claro Oye, ¿desde qué hora estás aquí? Yo aquí estoy desde las cinco, a las cuatro de la mañana A las cuatro de la mañana, aquí ¿A qué hora llegan los primeros ciclistas? Los primeros ciclistas aquí llegan a las cinco ¿Cinco de la mañana, eh? Ahí va llegando, ¿y hasta qué hora? Aquí llegas a veces entrecaros hasta las nueve Nueve de la mañana, yo te dije que después que salga el señor Solano Nadie va a manejar bicicleta en esta autopista, ¿cierto, señores? Sí, sí Así que mi compadre, ya sabes, lo busca, el señor de los bigotes y de la chiverita está bien bacana ahí Vamos a echarle para adelante para que conozca la montada de bicicleta en Barranquilla Igualmente tienes que tener la precaución de revisar tu bicicleta, de que esté bien de llanticas, que esté bien de aire, que esté bien de tus frenos, que esté completica Vean, esta bicicleta mía tiene hace un poco añito, ya tiene como diez o once añitos, pero yo la quiero No le he puesto nombre, no sé qué nombre quiere que lo colocamos a la bicicleta, señores, a ver si me ayudan un poquitico Y yo la quiero mucho, ella no será la super bicicleta, pero ¿qué les digo yo, hombre? Normalmente, cada vez que salgo a manejar bicicleta aquí en Barranquilla o en cualquier parte del mundo, siempre trato de llevar mi bolsito Mírenlo, este es mi compañero de las mañanas, cada vez que manejo, en este bolsito traigo mi identificación Normalmente traigo mi celular también, oiga, esto de grabar y manejar es también con cuidadito Normalmente me traigo mi bolsito y en él voy teniendo mi platica para cuando necesite zona de alimentación Me detengo por acá, miren, esta es la iglesia de los Mormones, muy bonita, linda, aquí en Barranquilla Un día estoy a tragar apellos para que también disfrutes esta hermosa iglesia de los Mormones que quedó muy linda también Entonces, pendiente que esta carretera vía al mar tiene cosas muy lindas también que puedes venir a conocer en tu bella y hermosa Barranquilla Señoras y señores, tengo el gusto de presentarles la nueva carretera autopista Cartagena-Barranquilla y Circunvalar de la Prosperidad Esta es la que va para Galapa, Juanmina, vía al mar, las flores, nuevecita, nuevecita, apenas la estamos estrenando La agarran por aquí, por la 46, por aquí derechito, derechito, vía al mar, mano derecha, haces la orejita y te vas derechito para Galapa Esta es una nueva Circunvalar que tiene Barranquilla Este que tengo aquí es el puente nuevo y cuando vas para Puerto Colombia tienes que hacer oreja a la derecha Si vas derecho para Cartagena, sigues derecho y cuando vienes de Cartagena haces tu mano derecha, haces la oreja completa al puente para entrar Ya sea a Puerto Colombia o ya sea que te vayas por lo que llaman la carretera vieja de Puerto Colombia Que es la que conduce a Villa Campestre y a los barrios aledaños que son los primeros que encuentras aquí entrando por el norte de Barranquilla Voy a tomar este puente para devolverme nuevamente a la ciudad de Barranquilla Después de haber llegado hasta la popular jet de los chinos, mano derecha de Puerto Colombia El próximo destino que sigue o la próxima parada es el peaje, el primer peaje de Puerto Colombia Que también algunas veces llegamos hasta allá o muchas veces Hoy porque nos agarró una mañana, ya son las 7 y algo de la mañana Hemos decidido devolvernos porque el sol siempre empieza a pegar durito y hay que cuidarse del sol Por eso se recomienda madrugar, que salgas a las 5 en punto de la mañana, máximo 5 y medio Para que estés de vuelta a 7, 7 y media, pero si te agarra el sol de 7 por acá lejito Mijito, mejor devuélvete porque la vaina y la quemada va a ser terrible Ahora, uso un buen bloqueador, como hoy amaneció así el día, medio metidito en nubes Nosotros pensamos que le íbamos a dar continuidad al tema del aguacero Pero por eso no me llevo bloqueador, estoy sufriendo las consecuencias Vamos para atrás, para Barranquilla Vamos para atrás, para Barranquilla Y señor, la que tiene el radar, la que está al frente de Jardines de la Eternidad Vamos a llegar aquí, vamos a tomar esta última parte Tengo que reconocerlo señores, que si no vienes preparado mentalmente, anímicamente, atléticamente Escoja mejor los kilómetros que vas a subir Porque te cuento que esta es la última lomita, la de Jardines de la Eternidad Frente de la Iglesia Nueva de los Mormones Y ahora sí me tocó bajarme de la bicicleta Bueno, no tanto porque no podía Sino que esta vaina de grabar y manejar bicicleta como que es complicado Vamos a la última partecita Ya viene el plano, ya ya se y dejamos el carro Ya falta poco, ya falta poco Y de donde arrancamos, terminamos Finalmente hemos llegado aquí, a nuestro carrito Para colocarle la bicicleta nuevamente Pero antes, ponesla suave porque aquí yo te dije que había unos desayunaderos Y vamos a ver que es la oferta que tienen para el día de hoy Porque yo estoy con un tronco de filo que estoy que me como lo que sea Así que aguanta la burra por ahí, voy a ver que es lo que es Mira, este es el primer restaurante que encuentro aquí al ladito del parque de Erosesera Se llama El Sazón de mi Tierra Recomendado Aquí venden unos pan de bonos y unas arepas de chocodos Vamos a ver si ya están listas, me imagino que sean Este tipo de desayuno Bueno, ya mandaron a calentar mi arepita Aquí son madurita, sabrosita y recién hechacita Y hemos ido de arepita de chocodos Esperando que me traigan mi chocolate con mi arepita de chocolate bien calientica Vamos a sacar las últimas conclusiones Aquí es el restaurante nuevo El Sazón de mi Tierra Primero que todo la manejada, ya sabes, conclusión 1A Hay que salir bien tempranito porque si no nos coge el señor Solano y nos destroza 2 El tema de tu bicicleta tiene que estar en óptimas condiciones Bien de aire, bien de freno, bien de todo Tienes que traer casco, tienes que traer unas gafitas para el tema de las mosquitas Tienes que venirte con ropa adecuada Recuerda que la humedad aquí en Barraquilla es fuerte Entonces el calorcito te va agarrando después que empieza a salir el sol Y tienes que tener cuidado Y el tema del bloqueador es súper importante también Porque en la medida que después de 6.30 de la mañana te empieza a salir el sol Tienes que tener mucho cuidado con la piel Y el tema de la manejada tempranito es para que te devuelvas 7.30 de la mañana O tarde u 8 de la mañana Pero después de 8, no es recomendado Lo que decía todo el mundo, aquí a las 9 de la mañana no existe un alma en esta carretera Finalmente llegó mi chocolate Aquí está verdad, mi chocolatito para recuperar las calorías perdidas Y mi arepita de chocolate que no me la trajeron quemadita Pero yo me imagino que también me está bueno Entonces me voy de comidita y ya seguimos con el final Y final final ya no va más Y ya está, mi barriga llena Corazón contento Más enredado con esta bicicleta después de esta llenura de esa arepita Con este chocolate Para ahora tener que embarcar mi bicicleta en la parte de atrás de la camiseta Señores, para invitarte a mis nuevos programas Ya sabes, si te quieres suscribir lo haces aquí en el canal de YouTube Y si no me sigues en Instagram, aquí estoy Y si no me sigues en las redes de Facebook Ya sabes, te espero Siempre voy a estar contigo Y siempre con nuevos programas Siempre diferentes ROYKIN50 Porque hoy nos las vacilamos desde Barranquilla Y después ¿Quién sabe desde dónde? Así que nos pillamos Y nos vemos hasta un nuevo programa ¡Ahí me va! Dale like, comenta, suscríbete y dale click a la campanita ROYKIN50 SO SHOW 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 SHOW